amables amigos muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches cómo están ustedes bienvenidos sean a canal 72 noticias mi nombre es mauricio escamilla como siempre un gusto como siempre un placer que me pueda acompañar pues como todos los días hoy a miércoles 24 miércoles 24 de enero del 2024 pues mire lo que le traigo se filtra un vídeo de xochitl gálvez brincando como chivaloc ese es el título apropiado que le encontré va usted a ver este vídeo la señora botarga la verdad ya no se respeta ni a ella misma va a ver este vídeo además le traigo xochitl gálvez fue entrevistada por ciro gómez leiva y enloqueció con el ciro aunque usted no lo crea se molestó por las preguntas que le hacía de las encuestas va usted a ver cómo enloquece xochitl gálvez y dice que morena paga 10 millones de pesos por cada encuestadora totalmente desquiciada la señora botarga leyendo que todos son como los del prián vamos a comenzar canal 72 noticias muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches sean bienvenidos comenzamos feliz miércoles pide usted para irnos con los temas ya rápidamente le voy a poner el contexto ya le he presentado aquí en diversas ocasiones pues las opiniones las opiniones del licenciado este césar gutiérrez priego perdón de la garganta pero estamos todos aquí con la buena actitud mire dice el abogado césar gutiérrez priego aquí podemos ver las dos pruebas irrefutables de que claudia se iba a ser a la próxima presidenta de méxico en la primera la encuesta de mitovsky de de consulta mitovsky queda más del 26 por ciento de preferencias electorales lo cual la hace irreversible y la segunda es la más contundente no hay una sola foto del saco de pus o sea de javier lozano alarcón que apoye a alguien que no pierda una elección termine prófugo de la justicia o en la cárcel las pruebas son contundentes dice el abogado césar gutiérrez priego y es por eso que cada día serán más radicales y viscerales en el discurso y ni así les alcanzará a la oposición vamos a ver de quién nos está hablando el licenciado gutiérrez césar gutiérrez priego abogado penalista especialista en derecho constitucional penal militar y en seguridad nacional mire usted la prueba irrefutable que menciona que el saco de pus javier lozano alarcón con quien se tomaba ahora se tomara una foto con jose antonio mid con ricardo anaya con el que usted me diga pues terminaba prófugo de la justicia o en la cárcel innumerables no personajes más no como juan collado que estuvo en la cárcel como emilio lozoya que también estuvo en la cárcel y mire aquí a quien tiene acaba de subir esta fotografía en sus redes sociales con la señora botarga con la señora gelatinas la mitómana mitómana de la señora gelatina esta es la otra encuesta pero esta es la otra foto la encuesta precisamente que menciona el licenciado césar gutiérrez priego el día de ayer da a conocer consulta mitovsky consulta mitovsky hay que decirlo ha sido siempre una encuestadora de la derecha si bien es cierto que no no sé cómo se puede decir no se exhiben tanto si la verdad es que le ha dado muchos puntos a xochitl galvez que no creemos que los tenga bien usted consulta mitovsky del día de ayer dice que xochitl galvez tiene el 32.4 por ciento de aprobación de para ganar la presidencia claudia seima 1061.1 por ciento y 6.5 el de movimiento paniaguado así 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 por esta por esta cifra es que la señora de las gelatinas la señora botarga la señora mitómana vamos a ponerle la señora mitómana la señora mitómana porque cada que habla algo pues es una es un mito o sea no es realidad lo que ella dice siempre el día de ayer estuvo con ciro gómez leiva el chayotero discípulo de joaquín lópez dóriga ya sabe usted en el grupo radio fórmula que precisamente pues son los que están teniendo como ariete a todas las personas para que ataquen al presidente lópez obrador por favor suscríbase a canal 72 noticias denle me gusta comparta este vídeo le voy a presentar a continuación como xochitl galvez enloquece con ciro gómez leiva enloquece totalmente dice que consulta mitovsky está con con morena en fin escuche detenidamente lo que dice la señora mitómana la señora botarga y regresamos al programa porque no se expresen las encuestas porque esas encuestas aparece una encuesta a ver estas encuestas yo creo que no han podido cooptar cuatro o cinco encuestas el resto ya están cooptadas el resto trabajan para ellos ellos se la van a vivir diciendo toda la elección como en el estado de méxico pero en reforma vamos a ver la que vamos a ver la que viene bien sigue marcando una ventaja de 19 20 puntos vamos a ver qué viene en reforma y financiero y ahí es a 19 20 puntos yo realmente te diría aquí aquí estaba una encuestadora que es méxico elige si ahí estoy a 10 puntos en la en la última misión en la última medición o sea yo mi imagen es entre 10 y 12 tiene a 10 puntos en la medición de dinero no es enero la que hicieron a finales de más y color que es una encuesta que ha sido muy acertada también pues yo diría dejemos que las campañas inicien yo sé mis números yo sé que estoy totalmente alcanzable un piso de 40 puntos los tengo yo no me ven no es como un gancho al hígado cuando te despiertas y ves una encuesta y 700 puntos abajo como que 700 y solo son se quedaron cortos eran 50 puntos hace un mes ya subí 20 si no debo estar súper feliz de la vida no a ver méxico elige fue una encuestadora seria me pone a 10 lo es pero santa está aldo está trabajando con ustedes está bien está en todo su derecho que con eso dicen que la descalifica dicen pero y dicen pero trabaja con con claudia roi campos trabaja tienen un contrato un convenio varios trabaja con claudia muchos de ellos trabajan les tienen contratos de hacer encuestas yo por ejemplo yo no tengo un contrato de hacer encuestas mira un par de encuestadores me dijeron que les ofrecieron un monto de 10 millones de pesos para hacerles encuestas y demás para captar los porque totalmente desquiciada en la señora botarga la señora gelatina la señora mitómana pues así de de mente está ya dice que ella está pero 40 y hasta se ríe no dice yo me piso sobre un 40 por ciento y me la llevo tranquila cuando le pues le pregunta el chayotero gómez leiva ciro gómez leiva que si no es un gancho al hígado pues empieza a decir tonterías no que dos encuestadoras y como ella lo dice pues él le dijeron que morena les ofreció 10 millones de dólares hagamos usted el favor obviamente no lo demuestra no lo demuestra pero sabemos que la señora botarga pues es mitómana que se le acaba de demostrar hicieron gómez leiva además un barbajanazo que no le pregunta de lo que se acaba de dar a conocer de que la señora omitió nuevamente 400 millones de pesos de otra empresa que no que ya no presentó ya no documento entonces mitómana esta señora botarga lo que le voy a presentar a continuación es algo que ya también es como que ni cómo ayudar a esta señora es algo que me llegó a mí también aquí a mí a mí a mi canal se ve que la señora gelatinas la señora botarga la señora mitómana pues está en un evento del pri porque está ataviada con los colores del pri y además hay hay un matraquero del pri va usted a ver cómo intenta mover una matraca pero empieza a brincar como chiva loca totalmente vamos a ver el vídeo como xochitl galvez empieza a brincar como chiva loca y usted ahí quiere hacer una quiere mover una matraca poquito a poco no la no no sabe cómo está vestida con los colores del pri y vea una dos tres brinca 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 como cabotarga y usted como esa señora demente que llega el matraquero del rip matraquero del rip llega y mire y le enseña a mover la matraca a la señora gelatina así de demente vamos a volver a ver el vídeo la verdad es que para mí no tiene pierde vea usted vamos a ver quiere darle aquí la señora mitómana con los priistas los con el corrupto prián y ver a usted una dos tres brinca como botarga brinca totalmente desquiciada la señora gelatinas déjenme en la caja de comentarios y opina como yo que ya es un ridículo ya no se respeta ni a sí mismo la señora cochil galvez la señora mitómana por favor suscríbase usted a canal 72 noticias comparta este vídeo dele me gusta para que lleguemos a mucha más gente y más gente se entere cómo está de demente la señora gelatina por mi parte ha sido todo deseo que tenga un excelente miércoles y nos vemos hasta un próximo programa muchísimas gracias hasta pronto muchas gracias